Un escritor que revolucionó la literatura francesa del siglo XIX Mis libros, ¿y usted los arrojará a la basura? Sí, no se vendieron, jamás lo permitiré Su pasión, la realidad Un escritor digno de ese nombre debe describir el sufrimiento de los demás, no lo que ve en el espejo Su inspiración, su propia vida Ninguna librería podría vender ni un ejemplar de tus libros En su espacio, siempre series Balzac Por TVS